Llegaron a Culiacán Buscaban al M grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados, no dan con su madriguera ¿A cómo lo han hostigado? ¿A quién dedicó el corrido? Siempre recordar el nombre de su compadre querido Le ha provocado un coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo, atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta y por eso se le hostiga Que hizo el gobierno apresarlo, se les volvió ojo de hormigas ¿Quién sabe hacer bien las cosas? Siempre se evita problemas Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Si estás bien con la ley, te protege de las chienas Olmenas muy acumadas Que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos El hombre muere en la radio El hombre muere en la radio, con el pilo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas Para mi no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayo el penco por mi raza El hombre muere en la radio